...con informaciones relevantes, sobre todo en relación a ciertos cargos con miras al próximo gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, pero en este caso no vamos a hablar de ministros. No, vamos a hablar sí de la primera dama, porque Irina Caramanos, la polora del presidente electo Gabriel Boric, asumirá como primera dama, lo anunció durante esta mañana. Ya tenemos en pantalla a Ivo Goych, que nos va a contar de este anuncio, porque ha dicho que de todas formas mantiene esta idea de repensar, de reformular este cargo que va a ostentar desde el 11 de marzo. Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Era una de las especulaciones, aparte de la más grande, por supuesto, que es la del futuro gabinete, es acerca del rol que iba a cumplir finalmente Irina Caramanos, antropóloga, cientista social, politóloga y también activista feminista, quien finalmente decidió asumir el cargo que conocemos formalmente como primera dama, algo que estaba en entredicho, recordemos que ella hace algún tiempo había dicho que pensaba la idea de que había que repensar lo que significaba este cargo de primera dama, por lo que se abrieron algunas interrogantes acerca de si es que efectivamente lo iba a asumir tal cual o no. Bueno, hoy día en la mañana hizo un punto de prensa Irina Caramanos llegando acá a la moneda chica para informarnos y dar la noticia de forma oficial de que va a cumplir con este rol de primera dama, pero no tal cual lo conocemos, sino que lo va a reformular asegurando que lo va a repensar y recordemos que este rol está a cargo del área sociocultural del Palacio de la Moneda y desde ahí dice poder trabajar con distintos grupos, programas y temáticas diferentes, por ejemplo con los grupos que han sido más discriminados, podríamos decir, a lo largo de la historia, con los migrantes también, con las minorías sexuales, darle un tono más político, repensar el rol de poder de las mujeres en la política a través del importante rol que va a comenzar a cumplir Irina Caramanos de forma oficial desde el 11 de marzo. Una noticia que se esperaba que el día de ayer ya había trascendido algunos rumores de que podría dar un punto de prensa el día de hoy por la mañana, tal cual, así lo hizo, se bajó cuando llegó a una cuadra de la moneda chica, caminó hacia la entrada y ahí pudimos consultarle y ella más que nada contarnos la decisión que tomó junto al equipo de trabajo, por supuesto, del presidente electo Gabriel Boric. Escuchemos entonces a la próxima futura primera dama de la nación, Irina Caramanos. Reformular este cargo implica adaptarlo a los tiempos, implica que hay que darle un giro, cierto, diferente y más contemporáneo a este rol, despersonalizarlo y también cambiar la forma en que vemos la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política. Yo me pongo a disposición de este proyecto para trabajar en beneficio de Chile y de su diversidad y esto haciéndolo desde un rol menos caritativo, pero sí más articulador y diplomático para poder usar la tribuna, para visibilizar grupos que han sido invisibilizados y sin duda esta propuesta es muy desafiante. Un rol importante, desafiante también, dice Irina Caramanos, quien ha sido parte, por supuesto, es la pareja del presidente electo Gabriel Boric, por lo cual tienen un vínculo de cercanía bastante, bastante estrecho. Ella la pudimos ver en distintos momentos en la campaña, sobre todo de la segunda vuelta del presidente electo cuando era candidato presidencial. De hecho, ella también trabaja bastante frecuentemente, visita la moneda chica para estar al tanto también de todo lo que está sucediendo acá, trabajando codo a codo con el equipo que compone el círculo más cercano, podríamos decir, del presidente electo Gabriel Boric, por lo que al confirmar esta decisión de su parte de asumir formalmente el cargo de primera dama, hace y fortalece aún más, por supuesto, los vínculos que va a tener con la futura administración, transformándose en parte, en una de las piezas claves también, en el Palacio de la Moneda y también con esta reformulación del cargo que va a tener en su rol de primera dama. Han existido diversas reacciones durante el día de hoy ante el anuncio de Irina Caramanos, una muy importante, por supuesto, vino desde el Palacio de la Moneda por la actual primera dama, Cecilia Morel, y esto fue lo que dijo ella acerca de la decisión tomada por Irina Caramanos. Todas las primeras damas que yo he conocido desde el 1990 en adelante lo han hecho creando nuevas fundaciones y también imprimiéndole la experiencia profesional que ellas han tenido. Es un rol que tiene que asumir el liderazgo y la presidencia de todas las fundaciones de la red sociocultural. Quiero decir que me contacté con Irina hace unas semanas atrás, una conversación muy cordial, muy suelta, en la cual quedamos, acordamos juntarnos antes del cambio de mando. Dos cosas ahí, lo que plantea Irina Caramanos en el rol que va a ejercer como primera dama es transformarlo en uno mucho más político que el que se conoce hasta ahora, el cargo que tiene este rol de primera dama, transformarlo en algo más político, es por eso que también hablo de que va a ser una pieza fundamental y trascendental también para apuntalar ciertos aspectos de la futura administración una vez ya se instale en el Palacio de la Moneda. Otra cosa importante también es que la misma Irina Caramanos confirmó que se va a reunir antes de asumir su rol con Cecilia Morel para poder conversar acerca de este, podríamos decir, de traspaso, información, transición que se va a hacer también en los distintos ministerios, pero también con lo que va a ser su futuro rol. Así que la noticia de la mañana por el momento acá es entonces que Irina Caramanos asumirá formalmente como primera dama a partir del 11 de marzo, un cargo que va a reformular y rearticular una vez ya tenga posesión del mismo. Y se da, por supuesto, esta noticia en la misma semana en la que vamos a conocer finalmente quiénes serán los ministros, ministras del próximo gabinete, los que van a acompañar al presidente electo Gabriel Boric en la primera parte de su administración, podríamos decir, también en el nombre de los subsecretarios y subsecretarias, que son 39, 24 serán los ministros, ministras. Así que en una semana de mucha especulación, donde han rondado muchísimos nombres, donde se están terminando de acomodar las piezas que faltan para terminar el puzzle que el mismo mandatario electo ha denominado, lo que ha sido la conformación de su futuro gabinete. Por supuesto, habrá que ver cosas relevantes como saber qué rol van a cumplir los partidos de aprobación de dignidad, si es que van a entrar finalmente algunas figuras de la centro izquierda también a formar parte del gobierno, cómo terminan gestándose las alianzas también futuras en el Congreso. Bueno, todo eso se va a definir este viernes por la mañana, 9 de la mañana, Museo de Historia Natural en la comuna de Quinta Normal será el lugar elegido para dar a conocer finalmente quiénes serán los que van a estar a su lado durante la primera parte de su administración. De esto le pudimos consultar a su coordinador político, que también suena como un eventual ministro posible para componer también el comité político del presidente electo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, escuchen muy atentos qué fue lo que nos dijo. Quedan algunos temas por afinar y bueno, para eso esta jornada, el día de mañana, también vamos a estar afinando los últimos detalles, así que esperamos poder avanzar. Hay gente que está ya en la lista casi final, así que esperamos a fines de esta semana poder ya estar comunicando a todo el país el gabinete. ¿Hay representación de aliviar, independientes, todo lo que había hecho el presidente? Hay mucha diversidad y esperamos que esté toda la diversidad del proyecto expresado en el gabinete. ¿Se va a asumir el ministerio diputado? Todavía no puedo yo emitir esa opinión, esa la tiene que emitir el presidente de la reunión. Ahí escuchábamos entonces a Giorgio Jackson, ha sido inevitable que estemos revisando distintos nombres, recordemos que todos los partidos de prueba de dignidad presentaron nombres, se han presentado muchos nombres de independientes, también de gente de regiones, recordemos que los objetivos que tiene para conformar su gabinete Gabriel Boric tiene que ver con términos de paridad, presencia independiente, ese gente de regiones, un gabinete intergeneracional. Se está hablando ya de un gabinete sub-45 donde figuras jóvenes, muchas de ellas no conocidas en el ambiente público, sean las que apuntalen finalmente la transición hacia el Palacio de la Moneda y comenzar a gestar y poder estar a andar el programa de gobierno de apruebo dignidad. Todo eso vamos a tener mayor certeza, por supuesto, el día de viernes cuando se haga el anuncio oficial, pero durante estos días van a seguir trascendiendo algunos nombres. La jornada del presidente electo no termina acá el día de hoy, el por la tarde tiene una actividad en el GAM junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se espera que al terminar esa actividad haga un punto de prensa y la jornada acá, muchachos, en la Moneda Chica ha sido el normal desarrollo, todos los días les podría contar porque ha venido mucha gente a verlo, de hecho al mediodía, cerca del mediodía salió el presidente electo a recibir a un grupo de personas que estaban apostadas en la misma pared siempre por Obispo Salas, no lo hizo muy temprano porque no había tanta gente, solo conversó con algunos que estaban ahí, confirmó que se va de vacaciones durante el mes de febrero, quizás solo la primera semana de febrero se queda acá trabajando, el resto del mes de febrero será para tomar un descanso, por supuesto, con un ojo puesto en lo que va a pasar. Pero algo novedoso que pasó hoy día dentro de las cosas, podríamos decir que sacan un poco de la rutina al presidente electo acá en la Moneda Chica, fue la visita del sindicato de músicos y actores de Chile, ejemplificando, vinieron vestidos desde el Quijote de la Mancha y de hecho los quiero invitar a escuchar un ambiente porque cortaron acá en la calle, durante un rato a la calle Condel para cantarla al balcón donde está el presidente electo Gabriel Boric. Revisemos cómo fue ese momento. Cuente con nosotros, Quijote y todo el don Quijote y todo el elenco para revitalizar la cultura y apoyarla en estos momentos tan duros que han vivido. La cultura es el alma del pueblo, lo tenemos clarísimo y respeto por nuestro tremendo trabajo y gracias por estar acá hoy día y hacer esto. Cuente con nosotros. Vivir con la vista en el cielo Oh, pobre Nuestra estrella al canzar Ahí escuchaban entonces y pudieron ver ese momento donde un grupo de actores y músicos llegaron acá a mostrarle la obra que están haciendo al presidente electo, llegaron a pedirle también más apoyo al mundo de las artes, teniendo en cuenta este cambio de fase y los aforos también que va a tener en la región metropolitana. Ellos mañana, durante estos días, tenían una función en el Teatro Coppolicán que debió ser cancelada por el tema de los aforos, la van a retomar en abril, pero esto fue lo que le vinieron a pedir al presidente electo, que tenga en cuenta a los actores, a los músicos también, en relación a las políticas que se tomen con la pandemia y el tema de los aforos. Nosotros pudimos conversar con el actor que estaba vestido del Quijote de la Mancha y esto fue lo que nos contó, que fue lo que los trajo acá hasta la moneda chica. Estamos presentes aquí para decir que la cultura y el arte han sufrido mucho, que entendemos que el nuevo presidente, nuestro presidente, hará todo lo posible para que ciertas normas y ciertas reglas se puedan modificar para que nosotros realmente podamos trabajar como corresponde, ya que nosotros cumplimos mucho más que otros con todas las normativas y nos hemos quedado fuera casi de todos los planes de reactivación. Y nosotros queremos decir con fuerza que con fe lo imposible podemos lograr. Ahí escuchaban entonces muchachos parte de la intervención que hicieron acá del hombre de la mancha donde pudieron cantar y también el presidente electo junto a George Jackson y Camila Vallejo salieron a verlos desde el balcón de la moneda chica y pudieron interactuar y se comprometió el presidente electo por supuesto a estar muy atento a lo que va a pasar con el mundo de las artes y los músicos también de continuar el tema de la pandemia. Lo más importante entonces, viernes, anuncio oficial, es decir, está completamente definido de no mediar algún tipo de sorpresa externa por supuesto al equipo presidencial del presidente electo Gabriel Boric. Así que viernes va a ser el día y esta semana por supuesto va a continuar esta danza de nombres acá en la moneda chica hasta que tengamos las certezas el viernes por la mañana. Claro que sí. Noticioso mañana entonces ahí en la llamada moneda chica con el anuncio además de Irina Caramanos de asumir el cargo de primera dama que era algo que Gabriel Boric en un momento había dicho que no iba a ocurrir porque tenía que ver con presupuestos eventualmente fiscales y que iban a estar relacionados con el parentesco de una persona. Hay ahí un cambio en las consideraciones pero claramente van a reformular este cargo también por parte de Irina Caramanos. Muchas gracias Ivo, que estés bien.